A veces cuesta decir todo lo que uno piensa A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta A veces parece que es como una melodía Frustrada y perdida no nos deja ver la luz del día Do it for your lover, do it for your lover baby Clap your hands and do it for your lover Do it for your lover, do it for your lover baby Clap your hands and do it for your lover Do it for your lover, do it for your lover Do it for those you ever can In love In love Coge mi mano, no cierres esa puerta Deja que el dolor y la tristeza desaparezcan Así que pega un grito en esa ala y vuela Y verás que por los tuyos siempre vale la pena Así que do it for your lover, do it for your lover, baby Clap your hands and do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover, baby Clap your hands and do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover Do it for those you ever care In love In love Too sweet, too sweet, too sweet for your lover Too sweet, too sweet, too sweet for your lover Too sweet, too sweet, too sweet for your lover Do it for your lover